Fortalecer las conexiones de última milla en poblaciones rurales, sobre todo las más vulnerables, servirá para que los colombianos estén mejor conectados. Así lo plantea el proyecto de ley que moderniza el sector y busca avances en materia de conectividad. Radicamos en el Congreso de la República el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Es un proyecto de ley fundamental porque pretende afrontar precisamente la dificultad que tenemos en las conexiones de última milla. Es decir, aquí en el departamento tenemos conectividad hasta las cabeceras municipales, pero no estamos llegando a la escuela, no estamos llegando al puesto de salud, no estamos llegando al hogar, a la empresa. En la ley de modernización del sector se consolidará un matrimonio entre el sector público y privado con el fin de aumentar la inversión y cerrar las brechas digitales. Este es un proyecto de ley que se enmarca dentro del programa de reactivación económica. Es un proyecto de ley que una vez adoptado puede aportar al Producto Interno Bruto, al crecimiento y a la generación de empleo de una manera muy significativa. Para Iván Antonio Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización de Mintic, el proyecto de ley pone al país a competir con estándares internacionales, además dinamiza la industria. Hoy en día en Colombia tenemos 25 millones de personas todavía sin acceso a Internet, eso equivale a la mitad de la población. Al ritmo que vamos, hoy en día tardaríamos 25 años en cerrar la brecha digital, esto significa conectar al 100% de los colombianos y esto no lo podemos permitir. Con la nueva ley, los ciudadanos de más escasos recursos se verán beneficiados, pues se reducirá la desigualdad. Que si lográramos llevar Internet a estos hogares y lográramos generar una apropiación que les permitiese comprar sus productos en línea, solo por este concepto un hogar podría tener al año hasta un millón 100 mil pesos más en sus ingresos, algo que no sucede hoy. ¿Y qué significa aumentar los ingresos en los hogares en condiciones de pobreza, en condiciones de vulnerabilidad, reducir la desigualdad en este país? Con esta ley, la certidumbre jurídica será vital para garantizar la inversión privada. Con la política del futuro digital es de todos, el gobierno de Iván Duque busca conectar bien a los ciudadanos, atraer la inversión y cerrar las brechas digitales, elementos indispensables para que Colombia avance en conectividad.